Más de 500 estudiantes de la Escuela Normal Rafael Ramírez y de la Escuela Centenaria Normal del Estado han parado labores por segundo día consecutivo, manteniendo una jornada de protesta. Esta vez mantienen cerrada la vialidad de la calle Bugambilias y Cedro de la Colonia Jardines del Sur en Chilpancingo. Ambos planteles educativos demandan al gobierno del Estado la entrega de material didáctico, como son computadoras, portátiles, uniformes escolares y calzado, así como recursos económicos para realizar sus prácticas, explicó Jorge Salgado Sánchez, integrante de este movimiento. Siempre año con año es eso, siempre año con año siempre pedimos artículos que la misma sociedad, el mismo pueblo conoce. Sin embargo, año con año nos ponen siempre las mismas excusas y todo eso. Los integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero insistieron también en una mesa de diálogo donde esté presente la gobernadora Evelyn Salgado. RTG Noticias, Felipe Zurita.